Cuando el muerto se levanta Es un fría, fría tumba Está el pobre, el tabulido Que no hace ningún mal Pues viene de un sitio oscuro Donde nadie come pan Él no quiere tu comida Ni tu mujer, ni tu bolsa Ni tu sueca, ni las letras de tu coche No es capaz A vivir 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 Pagando hasta que amanece, el muerto solo apetece Volver a su sepultura y así lo verán cantar A vivir, a vivir, a vivir A vivir, a vivir A vivir es más que un derecho Que la vida no es medida Que esta vida fue un segundo que pasó A vivir, a vivir A vivir, a vivir, a vivir Pues ve en un sitio oscuro Pues ve en un sitio oscuro Pues ve en un sitio oscuro A vivir, a vivir, a vivir A vivir, a vivir, a vivir